Raza jaripellera, de esa que le gusta el jaripeo bravo Por ahí, este día de hoy le mandamos un saludo a todos los padres Por ser su día, Día del Padre Felicidades y gracias por ahí a rato les vamos a pasar el video Para que se lo quemen Gracias Aquí en Michigan con los amigazos, me tocamos mal Aquí, hola, me tocamos Un saludo a la raza por allá de Michoacán Que también es un saludo Es buena la jugada aquí A ver si vayamos con qué quererlos Aquí el compadre en Bituntaquitira Saludos viejón ponde Saludos para toda la caballada que vengan a divertir Porque aquí andamos al puro Michoacán Ya saben que con Michoacán Guzmán aquí andamos al puro 100 Ahí está preparando motores para echar lazo Miren el compadre también, échale compadre Cargue la pila porque está cabrón El amigo Reyes, mira Que la otra vez andaba haciendo de las suyas también por allá En sus brazos Enredándose en mi cuello Compa De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudieran hablar con... ¡Gracias! 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 Nuevamente con ustedes Un jarefeo De Pari Promotions Por ahí De Don Adrián Que esta tarde Nos trae Una buena jugada de toros Unos buenos charros Unos buenos jinetes Y una buena música muchachos Se los agradezco Gracias Así es de que Yo quisiera que me le dieran un aplauso A este grupo que está aquí Abriendo el día de hoy Esta tarde Después de tantas cosas que hemos pasado este año Porque este año estuvo duro y difícil La pandemia Y cuídense mucho Todos No estamos todavía al 100% Así es de que Nos vamos a ir con este Gran carité Este carité Lleno de entusiasmo Para toda la raza Para toda la gente Que es ranchera Y que le gusta Estilo Ranchera Ahí está el compa Patillo Mendoza Al 100% ¿Ves a empezar ahorita Ando bueno todavía? Ahí sí Ahora salen las cámaras Del amigo compa De Michoacán Guzmán Queremos en la canción Michigan Vamos a ver de qué cuero Salen van a correr Eso sí Ahora sí compa Por ahí Otra vez le tocó Que le quitaron la bota A un becerro Por ahí Ahora sí me lo pueden barrar Bien Ya dijo Feliz ya del padre Mi compa Tenemos por aquí Arale viejón ¿Qué playera? ¿Eh? Arrán te la traigo ¿Qué medida eres? De la luz de la luz ¿Qué color la quieres? Negra Negra 100% Arale compa Yesi Por ahí Acá para Michoacán Los más Saludos Ahí estamos ¿Cuál es el evento Que tiene? Les vamos a hacer La invitación Ahí a la Decebrada Baile Que hay para El 5 de julio Ahí en la plaza Over Bien Y pues para todos Los que están viendo Que van a ver Este video Ahí para los de Texas Allá les va Un cañonazo Bueno Opa Booty De uno contra uno Con el maldito Pistolero Así es que se va Marra Ahorita la cosa Allá en la plaza Nuevo Galeana De Ferry, Texas El pistola De esa mierda A ver si nos mandan El video Por aquí Andamos De los juniors Tiene otra jugada Convoque El día de hoy Vamos a empezar Con la grande La carbonera Y este Gran canadero El señor Don Machito Por allá Desde El rancho Javier Por ahí La carbonera Tenemos A Don Machito Y a sus muchachos Que nos ayudan Esta tarde Véngase Por acá Arale viejón Un saludo Allá en la grasa Por allá De México Y queremos Que todos estemos De donde En la bendición De nuestro señor Arale compa José Patiño Ahora anda muy triste Por ahí No trae caballo ¿O qué? La ganadería No trae caballo Es por eso Rancho Los Rosales Desde Chicago Con este Torazo Que viene Triste recuerdos Ahí tenemos Arale compa Centenario César La tren regañó ¿O qué? Ay ¿Por qué? No pasa nada viejón Ranchero Auténtico estilo Ranchero Que nos acompaña Ahí en el YouTube Que este muchacho Nos está promocionando Para todos ustedes Los que gusten Entrar en esta página Ahí van a ver Cada uno De sus jaripeos El día de hoy Es una premisa Para Rancho ¡Órale compa! Ya listos Y le damos la bienvenida Ahí anda el Bandido Cuco Bueno nos vamos Con el tercer Tiro De esta tarde ¡Órale compa Pablo! Suerte viejones Que haya Adrenalina Pero que no pase Nada a mayores Don Gerardo Montoya Algo normal ¡Órale compa! Ahí lo tenemos al señor ¡Órale compa Durango! Aquí en su plaza Tres estrellas Un gran aplauso Para este señor Que nos ha dado Diversión ¡Dale mi compa chava! ¡Honda viejón! Y le damos las gracias ¿Quién? Muy bien Eso Ya listando Muchachos A los que voy a bañar Mueves a ustedes ¡Feliz día del padre a todos! ¡Vamos a ir por ahí Con los muchachos de caballo! ¡Venga ser latino de amores! ¡Venden clientes! ¡Honda viejón! Un aplauso para este Tremendo carro Que nos acompaña Desde怎麼樣 Hasta el estado De Texas ¡Honda viejón! ¡También tenemos por allí Salvador Marín! Pásale a la milla Compares Ahí tenemos Este tremendo marro Salvador Ministro ¡Honda viejón! lo grito, un aplauso para estos tremendos carros, también tenemos al tremendo y gran carro por allá desde Jalisco, tenemos a Cuco Hernández, pásenle al anillo compadre, uno de los mejores carros por allá desde el estado de Jalisco, ahí lo tenemos, a Cuco Hernández, uno de los mejores carros y representando 5 de caballo, tenemos a Don Arturo Arroyo, un gran aplauso para este señor que nos acompaña el día de hoy aquí en la Plaza Tres Estrellas, les deseo toda la suerte del mundo y nos vamos con la segunda corrilla de caballo, soy como quiero ser de Flory Castro y nos vemos con los cuantos flores, ¿dónde está el cuantos flores? Pásenle, al anillo compadre, ese viejo pásenle para adentro, también tenemos el Michoacano, un aplauso para Juan dos Flores, por ahí el Michoacano, pásenle Michoacano, el charro, desde Chicago, lo tenemos aquí en Michoacano, un gran aplauso, ellos son la cuadrilla, soy como quiero ser, también tenemos al siguiente Armando Castro, pásenle, viejo nonón, Amador Castro, pásenle al ruedo, y como si fuera poco tenemos al cabecilla de la cuadrilla, y es Freddy Castro, pásenle, soy como quiero ser, de la cuadrilla de Freddy Castro, un aplauso muchachos para esta cuadrilla de caballo, y no podía faltar muchachos, por ahí también, la cuadrilla de jinetes, los jinetes voladores del partido, de Rancho Seco, ahí tenemos, el cincón de Saúl de Villaseñor, lo tenemos por aquí, o no lo tenemos, muchachos, el que sigue por ahí tenemos a Iván González, Saúl de Villaseñor, donde esté ese Iván, pásenle compadre, pásenle aquí al ruedo, ese Iván, ahí lo tenemos a Iván González, un aplauso para este jinete, que se la va a rival, de Carlos Jaripeo, nos vamos con el tigre de Cortazar, Súl de Villaseñor, antes del tigre de Cortazar, muchachos, véngase por acá, pásenle, ahí lo tenemos, ya con su primer bebé, felicia de los padres para todos, muchachos, ahí tenemos, el rancherito de Guapango, dónde está el rancherito de Guapango, pásenle por adentro, compadre, dónde está el rancherito, les deseo toda la suerte, muchachos, ahí tenemos el rancherito, dónde está por ahí Patillo, el rancho Seco, dónde está el junio, ahí lo tenemos, ahí tenemos a Pato, el rancho Seco, para ustedes muchachos, el papá de los patitos, así es muchachos, bueno muchachos, yo quiero mandarles un saludo a todos los caporales que están por allá, Sotomayor, uno de los mejores caporales que tenemos esta tarde, que le pase por adentro, véngase por acá, porque usted también merece una bendición y para todos nosotros, pásenle, Sotomayor, uno de los mejores caporales que tenemos por ahí, la carbonera, por ahí del rancho, los brazales, si gusta pasar acá muchachos, aquí está el rancherito, bueno muchachos, nos vamos a ir con el último y el primero, es el Party Promotion de Adrián, dónde está el señor Adrián, el Party Promotion, dónde está por ahí, el señor Adrián, pásenle aquí al anillo compadre, ahí lo tenemos, un fuerte aplauso por Adrián, el Party Promotion, esta tarde le nos brinda este gran jarepeo para todos ustedes, así es de que muchachos, si por allá alguien se me pasó que me diga cambiarse la mano, les deseo toda la suerte del mundo y nos vamos con la oración del jinete, por ahí los que traigan tapado su cabeza, se la destapan, porque vamos a pedirle a Dios que este jarepeo salga seco y limpio y nos vayamos a la casa, como nos vinimos, como salimos de nuestras casas, a ver muchachos, si me le va un poquito la música y nos vamos con la oración, señor, señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida, vida que tú quieres que vivamos, para cuando se llegue, el último día de nuestra monta, cuando las piernas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el predal del chicoteo, tú nos digas, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales bivalientes, mi monta le he dado por buena, así sea, y que Dios los bendiga a todos muchachos, discútenle la música muchachos, y nos vamos, un aplauso para todos los integrantes de este jaripeo, que se oiga ese aplauso, y muchas gracias a todos ustedes, nos vamos a ir con el primer todo, y nos vamos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Quieren mandar un saludo, viejo? Saludos, patrón de Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! de Michoacán también, que no se queden abajo y Guanajuato, vale. A ver, aquí el señor, ¿cuánto no va a estar metiendo? ¡Bien! 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 ¡Vuelte, Megalicante, muchachos! ¡Ahí va! ¡Jolá, holá! ¡Cuánta! ¡Agua, muchachos, aguas! ¡Que no se les maníe mucha rienda! ¡Ahí está! ¡Agua, muchachos, aguas! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aguas, cuidado, muchachos! ¡Aguas, aguas! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Aguas, aguas, michoacanos! ¡Agua, muchachos! ¡Aguas, aguas, michoacanos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua, michoacanos! ¡No le conviene a esos animales, cubanes! ¡No le conviene! ¡No conviene, michoacanos! ¡Aguas, aguas, aguas, muchachos! ¡Aguas, aguas, aguas, Freddy! ¡Aviéntale el cabezal! ¡Planquí hace la buena! ¡Planquí hace la buena, Freddy! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos el cabezal! ¡Un aplauso para este charro! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Los pilos me dan la sombra Mi rancho pa' caer de aquí no ¡Órale, muchachos! ¡Órale, señor charro! ¡Aviéntenle ese buen pial! ¡Aviéntenle el buen pial, muchachos! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Hola, hola, 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 muchachos! ¡Vamos, michoacanos! ¡Háles eso, los compas! ¡Háles eso por el medio! ¡Ahí está! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, con calma, con calma! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Apláujete nada más! ¡Ya está caído! ¡Ahí les encarga, muchachos, el toro! ¡Ahí está! ¡Vamos, michoacanos! ¡Aviéntenle ese buen pial! ¡Ah, muchachos! ¡Ahí está! ¡Nada, nada! ¡Se salió, se salió! ¡Vamos, que se repita Freddy! ¡Vamos, ahí está, ahí está! ¡Aviéntale, Osvaldo! ¡Aviéntale! ¡Apláujete, Osvaldo! ¡Adójete bien, Freddy! ¡Apláujete! ¡Apláujete con el alicante, porque se infla! ¡Valean qué chico les da! ¡Ahí está! ¡Nada, nada! ¡Se salió, Michoacano! ¡Aviéntase, Osvaldo! ¡Aplóquenle, aplóquenle! ¡Aplóquenle, metete poquito! Ya tenemos al tigre listo, listo y preparado. Agua es compa que lo alcanza. Tantiele no se conviene, no creo que son monstruos. ¡Cuidado el toro muchachos! ¡Ahí lo tenemos! Cuidado, cuidado muchachos. Cuidado, cuidado muchachos. ¡Arriba! 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 Si amo me va a matar, vuélveme caer el toro Devuélveme el amor Agua muchachos, no le hagan confianza No le hagan confianza muchachos Ven a esta por favor, al calma de dolor Quede con tu partida ¡Listo con el toro, viene el toro! ¡Abra muchachos! ¡Ahí estamos listos! Tenemos el Rey por ahí De trébol también Señores de caballo, tengan mucho cuidado con este toro ¡Oleando de interna viva mejor! ¡Ey, ey! ¡Tinere, tinere! ¡Machiremos! 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 ¡Es aquí donde la fuerza de la sangre llama! ¡Donde el corazón reclama! ¡Algo que por instinto en tu mente y la de ellos está más claro que el agua! Su origen Fue la clave perfecta para formar Lo que ahora es INDESTRUCTIBLE ¡No vas cuando lluvia muera! Si llorar lista sé que se había tu mera ¡Listo! ¡Listo con el toro, señores de caballo! ¡Tenga mucho cuidado con este toro en marihuana, señores! ¡Señores de caballo! ¡Qué desafiante! ¡Eso! ¡Algo es Kumpo! ¡Manejalo como tú sabes hacerlo Kumpo! ¡Aviéntale tu experiencia! ¡El marihuana! ¡Ago el camino! ¡Échale luchando! ¡Hora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hora! ¡Algo el palito! ¡Hora, ahora, ahora! ¡Con esa cara de pena! ¡Y qué sabes! ¡Tú qué necesitas! ¡Agua, agua! ¡Tú qué necesitas! ¡Ahora, ahora! ¡A la gente se vende todo el cuano! ¡Hora, ahora, ahora! ¡Quién está! ¡Y muchas razones más! ¡Estar aquí! ¡Está aquí! ¡Se te van a ver! ¡Se te van a ver! ¡Gracias! 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 ¡Agan a las veces muchachos! ¡Ahí esta! ¡Ahí lo tenemos ahora! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas compadres! ¡Aguas! Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendísimo, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendo corazón, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendo corazón, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendo corazón, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este tremendo corazón, el tremendo corazón. Y lo tenemos, este 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 tremendo corazón. ¡A la otra, a la otra! ¡Asegúratela bien! ¡Nada, nada, compa, nada! ¡Ese es el poblito! ¡Suéltaselo, poblito! ¡Abranme! ¡Abiéntsela! ¡Échale, poblito! ¡Con tu estúmero, poblito! ¡Ahí está! ¡Nada, ven! ¡Nada, nada, nada! ¡Agua, agua, agua! ¡Otra, otra más, otra más! ¡Otra más, muchachos! ¡En todo lo que está prestando! ¡El todo se presta! ¡El todo se presta, muchachos! ¡Ésele! ¡Abra, Mari! ¡Aviéndale un buen cabeza! ¡Un buen día! ¡Muchachos! ¡Aquí ya tenemos el silencio! ¡Porque ya están por ahí llegando las canes musicales, muchachos! ¡Copadre, vemos! ¡Ay! ¡Ese no, eso no, eso no me di! ¡Ese no! ¡No pegó, no pegó! ¡No pegó! ¡Arrequítate, charras! ¡Arrequítate tantito! ¡Para que tengan confianza los de aquí! ¡Órale, muchachos! ¡Déjense ahí! ¡Ahí está, todito! ¡Ahora, nada, nada! ¡Recógete, vale! ¡Ahora, nada, nada! ¡Recógete, vale! ¡Ahora, nada! ¡Lamentablemente, muchachos! ¡Se les está acabando el tiempo! ¡Y el triste recuerdo se va a ir para adentro! ¡Se va limpiecito! ¡Vamos! A ver, muchachos! ¡Una chanza más, una chanza más si se le va para adentro! ¡El tiempo se le acaba! ¡Échate un poquito! vamos Manny, vamos Manny, tranquilo, tranquilo, tranquilo Manny, tranquilo vamos Salvador, vamos ahí está, ya casi pegaba bueno muchachos, no sé Caporales el tiempo se acabó, yo no sé ustedes el señor ganadero manda el señor ganadero manda, como ustedes vean el tiempo está fuera el tiempo se le escuchó a los carros aquí en el rancho de Los Ángeles decide que se le abren la fuerza a los que le pierdan a los muchachos ándale Poblito, ándale nada, 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 está ahí, está ahí, está ahí no pegó, no pegó a ver muchachos va para adentro se acabó el tiempo muchachos todos los muestros sonidos agua muchachos oscuro es pero bien, nada, nada mira, mira, mira toma, vem toma toma, toma ¡Suscríbete! ¡Déjenme caer el diablo, muchachos! ¡Ajustenlo, compadre, amador! ¡Ahí, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, no mueras, para que no me lo ajuste tanto. ¡Ajústelo, muchachos! 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 ¡Vamos a darle, muchachos! ¡Vamos a mejorar la pierna para arriba! ¡Ahí quedó con la banda, muchachos! ¡Vamos a ver que el tiempo se les está agotando! ¡Un saludo para los de Santiago Malabatío! ¡Malabatío! ¡Te necesitan, Chicao! ¡De allá de Guanajuato! ¡A ver, muchachos! ¡Señores Cacorales! ¡Yo creo que se nos va a entrar porque se les está acabando el tiempo! ¡El Talasco, muchachos! ¡De una vez, porque por aquí vamos viendo! ¡Abra, muchachos! ¡Abra, muchachos! ¡Yo no soy... ¡Me va a poder la ira el caballero! ¡Juan Colorado! ¡Yo soy! ¡Ahí se me va a robar! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aguas muchachos! Aguas